Soy Carlos Alberto López Chena, orgullosamente posarricense. Pertenezco a una de las familias fundadoras de este municipio, donde el comercio tiene una relación histórica de vida. Actualmente me dedico a la gestoría empresarial, con la oportunidad de acercarme al sector productivo y a la ciudadanía. Tomé la decisión de ser candidato a la Diputación Local del V Distrito, donde Fuerza por México me da la oportunidad de buscar la confianza de los pueblos de Poza Rica y Coatzintla. ¡Todos somos Fuerza! Carlos López Chena viene con fuerza, es el diputado que todos esperan, transformando pasión y convicción, todo el México, todo el México, luchando sin cesar. Carlos López Chena viene valiente, con determinación en cada paso, lo que da, representando a la gente de verdad, sus ideas resonando en cada ciudad. También en edad, sus ideas resonando en cada ciudad. Tiene, viene fuerte, Carlos López Chena le escucha, su voz, es momento de actuar, construyendo un punto no más, justo de la mano de todos, sin ni nada atrás.